Por el Concejal de Pisa y el Ayuntamiento de Oroño, Iria Cintur, Concejal de Corte Popular y el Ayuntamiento de Oroño, Peñas, Albuquerque, Ciudadón, la alineadora del 2021, André Aguas, Conceiro, el alineador, Alonso Santoralla, el representante de la Federación de Peñas, Javier Alsobiar Bajil, el representante de las clases racionales, Joaquín López Mariano, el representante de las asociaciones de finales de la plaza, Julián Herraig Herraig, el representante de la asociación de la prensa, Santiago Ruiz Gómez, y yo, que actúo de secretaria, que es la gestora de festejos que está en la plaza. Bueno, he efectuado el estudo de las 17 candidaturas presentadas, de las pruebas realizadas y de las entrevistas con cada uno de los candidatos, el jurado, mediante votación secreta, designa, del lineador de las fiestas de San Mateo 2022 y de las 65 fiestas de la bendiga arrozana, a Óscar O. Quintana. Gracias. 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 Gracias.